Nosotros como administración local tenemos un importante reto, el fundamental, que es la recuperación económica del empleo y de la actividad social en nuestros territorios. Para esto hemos puesto en marcha un plan de choque dotado con 30 millones con el objetivo de disminuir los efectos negativos que ha tenido la pandemia en las economías. Este plan de choque de 30 millones lo que pretende precisamente es conseguir este objetivo, por un lado paliar y por otro lado reparar los efectos que ha tenido el parón económico. Pero además yo creo que también tenemos la oportunidad y la responsabilidad de que esta recuperación económica también tenga un verdadero impacto social. Queremos poner en el centro también la lucha contra las desigualdades. Queremos progreso económico pero también progreso social. Para eso pensamos que la tecnología puede ser un elemento muy importante, un elemento transformador, un vector de cambio no solo para las economías y para las empresas sino también para las personas y para las instituciones.